Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Isira, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, número no sé cuál, porque la verdad es que para mí esto no es cuarentena, para mí esto es la vida normal, la vida cotidiana. Yo trabajo desde casa, trabajo de forma remota y pues estoy acostumbrado a esto. Pero ya que pues no puedo salir y tengo el cabello bastante largo, pensé en, ¿por qué no? Aprovechar este tiempo que voy a estar en cuarentena y me lo corto yo mismo. ¿Y por qué quise aprovechar este momento? Porque la verdad es que nunca lo he hecho, nunca me he cortado el cabello solo, siempre voy donde un barbero o una peluquera. Entonces, como no voy a salir, pues si me tranquilo, no importa, porque nadie me va a ver, ¿no? Entonces, pues, pues primero me voy a cambiar esta formela para no ensuciarla y voy a acomodar aquí a ver cómo hago para que cuando me corte el cabello no caiga en algún lugar donde no lo pueda limpiar. La máquina que voy a utilizar es esta, que realmente es para barba, pero bueno, me voy a arriesgar. Tiene aquí este, voy a usar el más, el más grande, el más alto. No sé qué número será este en lenguaje de peluquería, no sé si es la 2, la 1, no sé, pero es el más grande que tengo y pues tiene diferentes posiciones. Aquí tiene varios dientes para que al momento de ponerla yo pueda ponerlo de diferentes tamaños. Entonces lo voy a poner en el más alto para pasármelo por aquí, por los lados y por la parte de atrás. Y vamos viendo cómo va el resultado. Espero que no se vea mal. Bien, me voy a mojar un poco, me decí un poco el cabello para que no se pegue la máquina y me voy a peinar con este peine pequeño de forma de que no me quede enredado el cabello. No, me voy a comprar tijera. Amor, déjame. Papi, papi. Ok. Mamá le voy a dar tijera. Esa es mía, esa es mía. Esa es tuya. Toma, papi. Déjale, déjale. Está bien, papi. Ok, como les dije, voy a utilizar el más alto para, pues si me queda mal, si no me gusta, pues lo puedo seguir bajando Pero si empiezo desde el más pequeño y no me gusta, pues no voy a poder hacer nada al respecto Y ya me dividí el cabello también para saber desde dónde empezar y hasta dónde terminar Entonces bien, espero no ensuciar mucho Ok, quiero recordarles a todos que yo no sé absolutamente ni nada de cortar cabello, cortar pelo, o sea, absolutamente nada Para que no sigan mis consejos, ¿ok? La verdad es que me sorprende lo buena que es la máquina, a pesar de que la compré por AliExpress Y que, bueno, su tamaño es bastante pequeño, pero con la batería dobleada funciona bastante bien Y dura, pues, nos hemos emuseado otra batería rápidamente La tengo hace varios meses, con ella me rasuró la barba, pero, eh, quise intentar, a ver, qué tal Y agarrarme ahí unos pesitos, sin necesidad de ir a la barba La verdad es que me sorprende lo muy bien que está quedando Pensé que me iba a trasquilar todo, que me iba a cortar, que me iba a dar el cabello Pero no Necesito, papá, necesito Aquí está la compañía de mi hija, y pues, ya la habrá escuchado varias veces Es la única compañía que tengo ahorita, bueno, el perro está por allá afuera, pero... No ¿Qué onda papi? ¿Tú también lo ves? Mucho Mucho Papi, te veas diferente Muy diferente papi ¿No lo ves diferente? Sí, te veas diferente Ok Te veas diferente ¿Qué le ves? ¿No se veas diferente? Hola Hola, chico de ley sincera Hola, hola 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 No sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque no sé cortar pelo, pero aquí me bajé mucho y eso que lo tenía en el máximo, entonces pues me va a tocar bajármelo bastante más, que fíjense cómo había quedado aquí bien, bueno, sí se puede llamar bien a eso, pero pues aquí sí se nota mucho la diferencia, entonces vamos a ver cómo lo arreglo, pero creo que ya, ya perdí el corte. Bien amigos, este es el resultado momentáneo, hasta ahora este ha sido el resultado, creo que aquí me quedo más bajo que aquí, pero bueno, cosas de principiantes, y digo por el momento, porque pues en la parte de atrás, a pesar de que me bajé bastante, o sea, me bajé bastante por un lado, la parte de arriba sí casi ni la toqué, pero entonces como lo bajé bastante, pues tengo que esperar que, un retoque aquí les voy a mostrar por ejemplo acá, sí, para lo de la delineación bien acá, pues aquí me cuesta bastante, voy a esperar que llegue mi esposa para que me ayude con este tema, ya tuvo que salir pues a hacer algunas compras necesarias para esta cuarentena, y pues cuando llegue le voy a decir que me ayude ahí a delinear eso y ver qué tal queda. Por ahora pues este es el resultado, no sé qué tal lo ven, creo que me quedo también poquito una montañita por aquí de pelo, pero bueno, conforme vayan pasando los días y veo que no me gusta, pues igual y me puedo pasar la 1 o la 0 por toda la cabeza, o sea, esta misma, pero todavía sigo pensando por qué me quedo más bajo aquí, que aquí si me pasé la misma, pero bueno, ya les mostraré como queda al final. Y bueno, fíjense, así fue como me quedo el corte, por acá, por acá, así fue como me quedo, creo yo, que no me quedo mal, la esposa me ayudó con la parte de atrás que yo no he podido ver bien, y me quedo de esta forma, igual creo que siguiendo más claro aquí que aquí, pero bueno, ya con el paso de la cuarentena se acomodará. Bueno chicos, ha sido todo el video por hoy, ya saben, disfruten, compartan y vivan, y quédense en casa.